¿Dónde hay que ir? Literal amigo, pero lo mejor que podemos hacer es ver un elefante ahora A ver, poné elefante en Google No, pero no tengo seguridad amigo Estoy estimulando Usted, Charles, le gustaría ver un elefante, a mí me encantaría ¿Vos viste un elefante una vez, Cris? Sí, ¿en Elecoparque? Ah, miralo En Bangkok Ah, ¿en Bangkok? La pija del elefante, uff ¿Cómo tienen sexo los elefantes? ¿Vos sabés? ¿Qué? Igual que todos los mamíferos, usando el pene en la agila Por telequinesia ¿Pero cómo se lo meten? Son enormes Tipo, se levantan y se ponen un elefante encima del otro ¿Cómo tienen sexo? Oh my God ¿Qué quieres decirlo? Chajaja Tú estás ahí